En este vídeo vamos a resolver un par de problemas de despliegue de sistemas de comunicaciones de fibra óptica. En el primer problema nos indican. Se requiere dar el máximo alcance de un árbol de una red de fibra monómodo FTTH, es decir, que la fibra llega hasta el propio usuario. Para ello se va a construir una primera etapa con amplificadores ópticos para cubrir una distancia de 62 kilómetros y los 18 kilómetros restantes se van a cubrir de forma pasiva emplazando los divisores o splitters. La ANSI se va a hacer en el sentido central usuario. Los impactos de potencia de los equipos WDM estarán imputados en los márgenes establecidos. Los sistemas de comunicaciones ópticas serán de intensidad de modulación de tensión directa y modulación OKRZ o NRZ. Las características de las fibras y los elementos disponibles son los que nos muestran a continuación, donde nos dan información acerca del láser, el sensor receptor, la fibra, conectores y empalmes, el amplificador y el splitter. Y nos proporciona una figura con el esquema que nos acaban de describir. Veríamos la red troncal y luego la red de distribución y acceso hasta el usuario. Y nos hacen una serie de preguntas. La primera es, calcule las pérdidas del primer circuito óptico sin amplificadores de longitud de 62 kilómetros, considerando los datos que aparecen en la tabla 1 y con un margen de seguridad de 3 dBs. Potencia mínima final de 0 dBms y dos conectores, uno en cada extremo. En este caso, como nos indican que no hay amplificadores, lo único que tenemos que tener en cuenta es el tramo de 62 kilómetros, que tendríamos aquí al eliminarlos. Para resolver esto, tendríamos que hacer un balance de enlace teniendo en cuenta la potencia de los distintos elementos y las pérdidas de cada uno de los componentes. Al eliminar los amplificadores, el circuito, como hemos dicho, nos quedaría tal que así. Tendríamos primero el láser con su conector, la fibra óptica de 62 kilómetros y otro conector en el otro extremo. Como la potencia transmisora nos dicen que es 1 milivatio, pasamos esto a dBms para trabajar logarítmico, que será más sencillo, y podemos describir el enlace de la manera que la potencia recibida será transmitida menos las pérdidas totales. En las pérdidas totales vamos a tener en cuenta las pérdidas de la fibra, es decir, la alfa, las pérdidas por kilómetro por el número de kilómetros de fibra que tengamos, los dos conectores que vemos en la imagen y luego el número de empalmes que tengamos incluidos. Para ello tenemos que calcular el número de bobinas de fibra. Recordad que la fibra no viene en cualquier longitud, sino que se distribuye en bobinas, en este caso de 4 kilómetros, entonces si queremos cubrir 62 kilómetros tendremos que hacer empalmes entre estas bobinas para alcanzar esa longitud. La forma de calcular esto sería, el número de bobinas se estima haciendo un redondeo hacia arriba de la división entre la longitud que queremos cubrir y los kilómetros que tiene cada bobina, en este caso 15,5, por lo que el redondeo superior será 16, y sabremos que el número de empalmes será siempre el número de bobinas menos 1, que es lo que incluimos aquí. Luego incluimos un margen de seguridad tal y como nos indican en el ejercicio. Aquí tenemos un resumen de cada una de estas pérdidas. Si sustituimos para los valores que nos dan en la tabla, tendremos que llegamos a que la potencia recibida será de menos 26,11 dBms. Como nos fijan como objetivo que debemos recibir por lo menos 0 dBms, y en este caso no se cumple, justificamos que será necesario introducir amplificadores en el sistema. Y con esto quedaría resuelto el primer apartado. En el apartado B nos dicen, determine el número de amplificadores necesarios y su emplazamiento considerando que su ubicación es siempre tal vez la terminación de las bobinas, es decir, que estarán situados bien a 4 km, 8, 12, etc., siempre en un múltiplo de la longitud de bobina que recordamos será 4 km. Aplique el margen a la última sección y compruebe que se cumplen los requisitos de potencia para el correcto funcionamiento de los amplificadores, es decir, potencia máxima de salida y mínima de entrada, y también una potencia final superior a los 0 dBms que comentábamos. Considere dos conectores, uno en cada extremo, tal y como se ve en la figura. Lo primero que tendremos que hacer es ver cuántos amplificadores vamos a necesitar. Fijaos en que tenemos una potencia de menos 26,11 dBms y lo que queremos es alcanzar al menos 0 dBms. Para ello nos tenemos que fijar en la ganancia de los amplificadores. Como tenemos que cada amplificador tiene una ganancia de 20 dBms y nosotros lo que necesitaremos será al menos 26,11 dBms de ganancia para conseguir compensar estas pérdidas y alcanzar los 0 dBms, nos sale que vamos a tener que utilizar dos amplificadores. Y con esto ya queda determinado los amplificadores que vamos a usar. Para terminar la ubicación lo que haremos es buscar la potencia de manera que estemos lo más cercanos posibles a la potencia mínima necesaria para cubrir la mayor distancia posible. Recordad que vamos a tener que ubicar el amplificador al final de una bobina. Entonces lo tendremos que ubicar, como decimos, en un múltiplo de cuatro kilómetros de distancia. En este caso hacemos un balance de enlace, igual que hemos hecho en el apartado A, pero hasta la entrada del primer amplificador. Entonces tendremos que sea la potencia transmitida menos las pérdidas por kilómetro de la fibra multiplicado por la distancia, la distancia que hemos hecho va a ser cuatro veces el número de bobinas que tengamos, más las pérdidas de un conector, más las pérdidas de empalme del número de bobinas que tengamos. Todo esto tendrá que ser mayor o igual que la potencia mínima de entrada del ETA, que en este caso es de menos 15 dBms. Como la incógnita que nos queda aquí es el número de bobinas, podemos hacer el despeje. Entonces hacemos el despeje de este parámetro y nos va a dar que la cantidad con decimales es 10,4, como tenemos que rondar hacia abajo por lo que hemos dicho, porque tenemos que situarlo al final de una bobina y si fueran 11 ya nos estaríamos pasando de pérdidas, por lo tanto rondaremos hacia abajo y llegamos a que vamos a tener 10 bobinas de fibra antes del primer amplificador. Si reemplazamos para este valor en esta expresión de aquí, podemos comprobar que efectivamente las pérdidas van a ser 14,45 dBs, con lo cual vamos a poder reemplazar este valor y comprobar que efectivamente cumplimos con el requisito de la potencia mínima de entrada que hemos establecido anteriormente. Tendremos una potencia de entrada del amplificador de menos 14,45 dBms, que como vemos es superior a menos 15 dBms. Ahora habrá que ver qué pasa con la potencia de salida. En este caso nos tenemos que fijar en que la ganancia es de 20 dBs, la potencia mínima de entrada es menos 15 y la potencia máxima de salida es 5. Entonces, salvo que la potencia de entrada sea exactamente menos 15 dBms, lo cual no es el caso, siempre vamos a saturar, aunque sea un poco, porque vamos a superar la potencia máxima de salida al añadirle a la potencia de entrada la ganancia de 20 dBs. Y como vemos, esto es lo que ocurre en este caso. Como tenemos menos 14,45 dBms, le sumamos los 20 y tendríamos a la salida, en teoría, 5,55. Todo esto sin tener en cuenta la saturación del amplificador. Como lo tenemos que tener en cuenta, va a saturar y la potencia de salida de salida del amplificador sea en 5 dBms. Una vez hemos resuelto el primer tramo, podemos pasar a ubicar el siguiente amplificador. De nuevo, vamos a tener que resolver otro balance de potencia. De esta manera, la potencia transmitida será la potencia de salida del amplificador anterior. En este caso, el número de bobinas lo vamos a despejar igual, pero tenemos que incluir el margen de seguridad que dejamos, que como nos han dicho en el enunciado de la cuestión, debe incluirse en la última sección. Por lo tanto, lo incluimos aquí. Y si hacemos el despeje, nos va a dar que vamos a tener en torno a exactamente seis bobinas. Utilizando las seis bobinas, ya podemos reemplazar y calcular las pérdidas que vamos a tener. Y, obviamente, como tenemos que situar el etfa al final de una bobina, pues tendremos que situarla en la quinta. Recuerda que estas seis bobinas serían las seis bobinas para cubrir la distancia total que tenemos que cubrir, pero como nos han dicho que el etfa se sitúa al final de una bobina, pues lo tenemos que situar antes de la última sección. Si lo situamos al final de la quinta bobina, el resto que nos va a quedar, que serán dos kilómetros, la media bobina que nos sobra, tendrán que ir a la salida del etfa. Y podemos comprobar de nuevo que cumplimos con las características que buscamos. La potencia de entrada al segundo etfa, podemos comprobar que es de menos 5,85 dBms, que efectivamente es superior a los menos 15 requeridos, y la potencia de salida seguirá siendo 5 dBms porque estamos saturando en exceso. A la salida de este segundo etfa tendremos estos cinco dBms. Si le quitamos las pérdidas del último tramo e incluso teniendo en cuenta el conector que tiene el receptor, que en este cálculo no se ha incluido, podemos comprobar que efectivamente estaremos superando la sensibilidad al receptor y, por lo tanto, estará funcionando correctamente. Es importante que tengamos en cuenta que, al resolver esta cuestión, se pueden plantear muchas soluciones posibles. En el caso que planteamos y como lo hemos resuelto nosotros, ha sido intentando alargar todo lo posible el primer tramo, pero como veis hay un exceso de potencia, por lo que, bueno, hay muchas soluciones intermedias que también serían válidas en función del criterio que sigamos. En la siguiente pregunta nos dicen, ¿determina el número de usuarios? ¿Parte el balance de potencia del segundo circuito óptico con potencia inicial de 0 dBms? Considere dos conectores, uno en cada extremo de la rama del divisor unitario, como vemos en la figura, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a tener que calcular en este caso es el número de usuarios al que podemos dar servicio, teniendo en cuenta la sensibilidad del receptor y también las pérdidas de cada uno de los divisores. Para calcular las pérdidas de los divisores de forma unitaria, tenemos que tener en cuenta las pérdidas por división, que son tres dBs, las de inserción, que son las pérdidas de exceso y luego las pérdidas de conector, que se sobredimensionan un poco y se consideran de un dB por conector. Entonces, como ahora veremos, las pérdidas por cada uno de los spliters serán seis dBs. Será uno y uno y cuatro por el divisor más las pérdidas de exceso que tiene por división. Entonces, el cálculo va a ser bastante sencillo. Si yo tengo una sensibilidad del receptor, que como sabemos es la potencia mínima que necesitamos para que funcione correctamente, de menos 32 dBms, lo que tengo que ver en mi balance de potencia es cuánto margen tengo para dedicar a pérdidas que se pueden dedicar a introducir divisores y, por lo tanto, a dar servicio a un número dos elevado a n, siendo n el número de etapas de usuarios. En el cálculo vamos a utilizar como potencia transmitida los cero dBms que hemos asumido que es lo que llega de la etapa anterior, de la red de troncal, y le restaremos las pérdidas y, obviamente, como hemos dicho, eso tiene que ser superior a la sensibilidad del receptor. Como tenemos cero dBms de potencia y la sensibilidad es de menos 32 dBms, pues tenemos 32 dBs que podemos utilizar para pérdidas. Estas pérdidas hay que recordar que incluyen no solamente las divisiones, sino también los tramos de fibra. Entonces, vamos a tener 18 kilómetros de tramo de fibra más las pérdidas de los splitter. Por lo tanto, las pérdidas serán estos 18 kilómetros más seis etapas por las que vamos a atravesar. En esta aproximación no hemos tenido en cuenta los empalmes, ¿de acuerdo?, porque van a alterar mínimamente el resultado y, como vamos a ver, al final siempre rondeamos hacia abajo con el número de etapas para no exceder las pérdidas. Entonces, podemos deducir que el número de etapas por el que podemos pasar en nuestro camino será de cuatro, con cinco ya tendríamos un exceso de pérdidas. Como tenemos cuatro etapas de divisores 1 a 2 encadenados, vamos a tener la capacidad de dar servicio a 16 usuarios en total, con lo que habríamos contestado a lo que nos piden en esta cuestión. En la última pregunta nos dicen, ¿determina la viabilidad de la velocidad objetivo de 4 Gbps atendiendo a las modulaciones OKRZ o NRZ? Y justifique su respuesta. En este caso, lo que vamos a tener que calcular es el ensanchamiento de los pulsos ocasionado por la dispersión de la fibra monomodo que tiene el enlace. Como bien nos dicen, tenemos que diferenciar entre modulaciones de vuelta cero y de no retorno a cero. En las de retorno a cero, como sabemos, el nivel del pulso baja a mitad de tiempo de bit, baja a cero, y por lo tanto somos más restrictivos en el cálculo de tiempos. En cualquier caso, lo que vamos a tener que hacer es, sabiendo la cantidad de fibra que tenemos en el enlace, calcular el ensanchamiento de los pulsos. Entonces, el ensanchamiento debido a dispersión se calculaba como el ancho espectral de la fuente óptica multiplicado por la longitud de fibra que tenemos en el enlace por su parámetro de dispersión. Reemplazando todos estos valores que nos vienen dados en la tabla, salvo la longitud de enlace, que serán 80 kilómetros, no olvidemos que tenemos que tener en cuenta toda la fibra del enlace, por lo tanto, serán los 62 más los 18. Y con esto vamos a obtener un ensanchamiento de los pulsos por fibra de 15 pico segundos. No tenemos que olvidar que el ensanchamiento total tiene que tener en cuenta también los tiempos de subida de transmisor receptor. Entonces, estos también los tenemos que incluir en el cálculo. Como nos dicen que el tiempo de establecimiento es láser de 50 pico segundos y que el del receptor, el APD, es de 60, pues incluiremos estos tiempos en el cálculo de nuestro ensanchamiento total y llegamos a que los pulsos tendrán una duración mínima de 79,53 pico segundos, teniendo en cuenta estos tres factores. Una vez tenemos el ensanchamiento total, utilizando las expresiones que, como hemos dicho, son distintas para retorno a cero y no retorno a cero, podemos deducir la tasa máxima que se puede transmitir en cada uno de los casos. Y en este caso, para retorno a cero, que es el caso más restrictivo, nos da una tasa máxima de 4,4 Gbps y de 8,8 Gbps en el caso de no retorno a cero. Como vemos, aunque este es más restrictivo, en los dos casos somos capaces de transmitir señales por encima de 4 Gbps, que es la pregunta que nos hacían. Por lo tanto, seremos capaces de transmitir utilizando cualquiera de las dos codificaciones. En este caso no hay ningún caso excluyente. Los dos se podrían implementar.